¿Sabías que con estas botellas plásticas podemos hacer un mini invernadero en casa? Como ven cortamos la botella más arriba de la mitad y de esta manera nos debe quedar. Realizo este proceso con las dos botellas ya que voy a germinar semillas de apio y de acelgas. Al asiento del galón le realizo los agujeros para un mejor drenaje. Una de las ventajas que tenemos con el invernadero es que controla la humedad y la temperatura necesaria para el desarrollo de la semilla. Al estar las plantas en su interior las resguarda de daños ambientales como heladas, fuertes vientos y granizo. Hay un mayor control de plagas, malezas y enfermedades que afectan las plantas. De esta manera va a tener un mejor desarrollo las plantas, logrando cosechas más saludables y de mejor calidad. Otra de las ventajas es que podemos cultivar durante cualquier temporada ya que no dependemos del medio exterior. Al ser un lugar cerrado controla la temperatura, la humedad y otros factores ambientales que no permiten ningún tipo de alteración en la vitalidad de los cultivos. Como ven es muy fácil de hacer este invernadero y tiene muchas ventajas para nuestras plantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!